Cerraba Camavinga que la pisa y le vuelve a dar salida por banda izquierda para el 19, para Lutrerano, está en su tierra Dani Ceballos, juega para Chuameni, Chuameni, se lía de primeras, encuentra el pase para Nacho, mira Nacho, le pega a Nacho, gol, 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 gol Seguramente le da bastante menos cariño del que merece Nacho en una jugada en el pelote en la que aparece prácticamente en posición de delantero centro. Recibe la pelota en la media luna. Controla libre de marca porque nadie esperaba ahí al futbolista del Real Madrid en el control pierna derecha. El zapatazo cruzado de Nacho pegadito a la cepa. Se tira el héroe del partido a David Gil. Imposible para el cancerbero del Cádiz. Anota el primero el Real Madrid. Anota el primero un invitado en el que prácticamente nadie pensaba para abrir la lata. Después de todas las oportunidades que ha tenido el equipo de Carlos Ancelotti. Lo celebra lo grande Nacho. El futbolista ejemplar. El canterano ejemplar del Real Madrid de Valdebebas. Le pega con todo pierna derecha pegadito a la cepa. Adelanta el Real Madrid. Cádiz 0. Real Madrid 1. Ha marcado Nacho. ¿Qué viene el Madrid? ¿Viene Marco Asensio? ¿La pone Marco Asensio? ¡Gol! 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 ¡Gol de Moe! ¡Gol de Marco Asensio con el Cádiz! Intentando todavía levantarse después del zarpazo del derechazo de Nacho. Viene la contra del Real Madrid. El Cádiz a pesar de que ha metido piernas de refresco. Le cuesta recular, repito, porque moralmente estaba todavía tocado después del primer gol del Real Madrid. La jugada que cae Marco Asensio. Que no necesita prácticamente nada para notar. El control orientado, pierna izquierda. El disparo cruzado imposible para David Hill. Anota el Real Madrid. El segundo en otro zarpazo. Esta vez a la contra. Esta vez de pierna natural. Esta vez del gol del Boy. Esta vez de Marco Asensio. Marca el segundo el Real Madrid. Anota Asensio que se va a celebrarlo al banquillo. Cádiz cero. Real Madrid dos. El segundo Ponce.